¡Hey, hey! Muy buenas a todos chavales, aquí en Number Aparato. Estamos con Sunset Overdrive, con el último DLC llamado Moil Oil, que, bueno, nos trae diferentes misiones de... bueno, misiones secundarias y luego misiones principales. Y bueno, vamos de camino a la primera misión, que vamos a empezar directamente la ciudad, en Sunset City. Y bueno, vamos a ver que nos trae esto. Vamos allá. Vale, tengo que buscar a Brilcrim. Vale, pues vamos para allá. Gracias, Sam, pero creo que me llamó por un motivo. A ver, ¿por dónde empiezo? ¡Brilcrim! ¡Hola! Ah, me rindo. Si aún lleva puesto su traje meca, será fácil localizar su firma digital. ¿Podría programar tu teléfono para que muestre su localización exacta? Si eso te parece útil, claro. Sí, por favor. Habrías sido más útil antes, pero habrías ahorrado todo ese trabajo. ¡Date prisa! Es raro que desaparezca tanto tiempo. ¡Hey! He encontrado la pierna de Brilcrim. Bueno, su pierna meca. Bueno, aquí hay una parte de... de una pierna. Detecto un traseñal en las cercanías. Tranquila, Forkin, ampliaré la zona de búsqueda. Encontraremos el resto. ¡Es nuestro rata! ¡Vale! ¡Vamos a poner! Vamos por arriba. Vale, a ver si me puedo poner delante de él, o por lo menos encima, para endiñarle. Es aceite de motor con overcharge. Hace que los colgados sean aún más peligrosos. Ahora sí, ahora sí. Vale, esta parece que está encima de un edificio, o en un tejado o algo parecido. Vamos a ver si me puedo subir aquí. Vámonos. Vámonos para arriba. Vale, ya lo veo. Voy a subirme por esto. Vale. No, pero tiene un bicho encima. Vale, que tengo que disparar al bicho, me imagino. Bueno, ahí pone síguelo, pero bueno. Vale. Vale, tengo que cambiarme de arma. Voy a cambiarme a dejar el sucio. Vale, yo creo que solo vamos a tener que seguirlo, no dispararlo, porque... Bueno, a eso sí que le he dado. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué va a salir aquí? Bueno, a los que explotan. Vale, podemos meterle caña. No pasa nada, solo es un arañazo. Ahí va, no pasa nada. Un racuño. Voy a cambiarme de arma. Yo creo que voy a ponerme la... ...la candela esta romana. Así que tenéis cuidado con estos nuevos bichos, porque... ...dejan... ...dejan petróleo. Y prenden fuego a la zona. Ya viene un gran doyón aquí a... ...fastidiarme. Vale, ya no creo que queden muchos. Vale. Y no un logro. Ala. Objetos perdidos. Esos colgados vienen de una plataforma petrolífera de Mo Oil. Mi hermana podría estar allí en apuros. Tenemos que volar hasta allí. No sé. La última vez que volé, la cosa no terminó bien. Vengo un plan. No pasa nada. Bueno, bueno, bueno. Madre mía. Son transformers, esto. Voy a hacer nada. Vale. 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 Pues vamos a meter caña aquí desde el aire. Aquí no vendrá algún helicóptero de estos que descargan o seguramente algún alado de estos, los mutantes de estos que vuelan. Ahí vienen ya... Vale. Pero estos... Estos no son yo, creo. Bueno, no se matan mal. Oye. Vale. Vale. Lo tengo contra. Lo tengo contra el... Vale. ¿Para dónde vamos ahora? Bueno, vienen por detrás. Bueno, bueno, un criaturo gigante. Un kraken va a ser esto. ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! Mala. No, te viene, te viene. Te viene, te viene. Corre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!